DJ Flavor, tírame la pista, papi Pónmela más lento, Flavor Dale que me están metiendo el bicho por las nalgas Y eso de verdad me pone bien cabrona Ay, dale, ay, dale Ay, dale, ay Dale, ay, dale, ay, dale Ay, dale, ay, ay, ay Esto es de Megatron y Sex Ay, dale que me vengo Dale, dale, ay, dale Ay, dale Dale, ay, dale Ay, que me pide Dale, ay, dale Ay, dale, ay, dale Ay, papi Ay, ay, ay Ay, ay Esto es de Megatron y Sex Bien cabrona 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 Esto es de Megatron y Sex Esto es de Megatron y Sex Esto es de Megatron y Sex Bien cabrona Bien cabrona Esto es de Megatron y Sex Esto es de Megatron y Sex Esto es de Megatron y Sex